En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Haz brillar tu rostro sobre tu siervo. Enséñame tus decretos. Aleluya, 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 Aleluya. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, acercándose Pedro a Jesús le preguntó, Señor, si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces tengo que perdonarlo? ¿Hasta siete veces? Jesús le contesta, No te digo hasta siete veces, sino hasta setenta veces siete. Por esto, se parece el reino de los cielos a un rey que quiso ajustar las cuentas con sus criados. Al empezar a ajustarlas, le presentaron uno que debía diez mil talentos. Como no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él con su mujer y sus hijos y todas sus posesiones y que pagara así. El criado, arrojándose a sus pies, le suplicaba, ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. Se compadeció el señor de aquel de los cielos y lo dejó marchar, perdonándole la deuda. Pero, al salir, al salir, el criado aquel encontró a uno de sus compañeros que le debía cien denarios y agarrándolo lo estrangulaba diciendo, Págame lo que me debes. El compañero, arrojándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y te lo pagaré. Pero él se negó y fue y lo metió en la cárcel hasta que pagara lo que debía. Sus compañeros, al ver lo ocurrido, quedaron consternados y fueron a contarle a su señor todo lo sucedido. Entonces, el señor lo llamó y le dijo, Siervo malvado, toda aquella deuda te la perdoné porque me lo rogaste. No debías tú también tener compasión de tu compañero como yo tuve compasión de ti. Y el señor, indignado, lo entregó a los verdugos hasta que pagara toda la deuda. Lo mismo hará con ustedes, mi padre celestial, si cada cual no perdona de corazón a su hermano. Cuando acabó Jesús estos discursos, partió de Galilea y vino a la región de Judea, al otro lado del Jordán. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El tema del perdón ha ocupado siempre un interés grande en la condición humana porque ha sido tal vez la salida que sane y que libere la condición humana de tanto mal que lleva dentro de su corazón y que por lo tanto lo lleva a dañar por completo su existencia. Nadie que tenga dentro del corazón amarguras, resentimientos, acontecimientos de la vida que lo han marcado y lo han desgraciado y no se atreve a abrir el corazón para perdonar y perdonarse, podrá vivir en paz, podrá vivir tranquilo. Quien se cierre al perdón estará cerrando por completo la posibilidad a una vida serena, a una vida pacífica, a una vida sosegada porque mientras que nos esté carcomiendo dentro de nosotros todo el mal que nos han hecho o todo el mal que yo mismo he producido y del cual no me perdono estaré además viviendo zozobra o como se dice en el mundo un karma del cual difícilmente me voy a liberar. La pregunta de Pedro es la pregunta de la condición humana. Hay que perdonar siempre que me ofenden. Hay que garantizar un ambiente sereno, cordial y fraterno frente a personas dañinas o frente a acontecimientos y circunstancias de la vida que me han desgraciado y la pregunta es clara en Jesús y en el lenguaje de la palabra de Dios el perdón es siempre porque será la única salida para vivir en paz. Valdría la pena que hoy te preguntaras ¿qué has acumulado en tu vida que te ha dañado y que te ha llevado a vivir acontecimientos o pasajes de tu historia muy desdichados? y entonces hará falta colocar el perdón recibe como posibilidad de liberación de tu vida esta palabra ofrece entrega el perdón y recibe la paz amén dicen que voy al frío y a la nada pero mi fe tiene una razón creo que Jesús murió y resucitó creo que Jesús murió y resucitó a vuestros pies oh mi Jesús me postro y os ofrezco el arrepentimiento de mi corazón contrito que se hunde en la nada ante vuestra santísima presencia yo os adoro en el sacramento de vuestro amor la inefable eucaristía y deseo recibiros en la pobre morada que os ofrece el alma mía esperando la felicidad de la comunión sacramental yo quiero poseeros en espíritu venid a mí puesto que yo voy a vos oh Jesús mío y que vuestro amor inflame todo mi ser en la vida y en la muerte creo en vos y espero en vos así sea y la bendición de Dios todo amoroso Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y los acompañen siempre reina del cielo y de la tierra virgen de vírgenes madre de la tierra y y y ¡Gracias!